¿Qué es la muestra de la muestra? 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 ¿Qué es la muestra? ¿Qué es la muestra? La muestra de la muestra? Desde el 20 de mayo hasta el 10 de agosto en Montref, Centro de Arte Contemporáneo, martes a domingos, de 11 a 19 horas, entrada gratuita, Avenida Antártida Argentina 1355, sede Hotel de Inmigrantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.